Despacito Abanico, va y viene Más despacio, más despacio Más despacito Despacito, está acariciando el auto Es una caricia, más viejito Más lejos, más lejos Más lejos Despacito Despacito Despacito, sin apuro O con los fierros atras Ahí Déjame la pistola un poquito Solo la pistola Solo la pistola Mirá No pongo acá Arrecha un poquito Mirá Veo Despacito Arrecha Sigue Acabado Párate Cabe Despacito Arrecha Vend ¡Gracias!